Algo así cala, me pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay más par de botellas y ahora te amas la carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shari Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren party, un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así cala, me pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Música Hasta abajo, al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botella Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Donde están las mujeres, soltera Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que todo de moda está solo Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podría vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes y yo voy a enrollártelo Yo te quito esas ganas de llame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Tampocos te vamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolero Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, 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 que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero Pa' que ella me quiera Me monté en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Esto es un parito debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fue en el agua Como fue en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un parito debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fue en el agua Como fue en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un parito debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fue en el agua Como fue en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció No fue un error, yeah Y te conozco calamardo Yeah Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Estamos en bikini con toda la mami Para estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un parito debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pez en el agua Como pez en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toco lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el lembo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el lembo Gulli, plaza, valenciaga Ellos no paran de mirarnos Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiarnos Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con los metas nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con los metas nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte y quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí pa' allá, de allá, pa' esta mujer Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Atribución Para mí que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un don Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pelear y pelear y pelear Yo quiero pelear y fumarme un don Yo quiero pelear y pelear y pelear Yo quiero pelear y fumarme un don La rola ya me explotó La niña bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta Está bien, está bien, bueno Ven en alma, ven en alma que está bellaco Mi bicho anda fugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pesca que la pone cachonda Chinga en los Audis, no en los Ondas Joder, cabrón Yo hago lo que me da la gana Hice a los conejos Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. We are G, orientando a las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a lo galactic, pa' que se estén mojando los panties. Métele bella por lo versátil, más puta que Betty, boo. La que se puso bella, que mami fuiste tú, sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, si. Chocha con bicho, bicho con nalga, que se está rozando mi tesilla. Este año no quiero buquilla. Te veo como que aprendas y te quieren pegar. Te veo bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Es tan bien grande como Lourdes Chacón. La nalga es tan bien grande como Giri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yo he estado bailadico ferreando. 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 Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando Esta canción es muy linda para todos ustedes Take a mí, love o sea Yo estoy en la disco perreando Tengo un par de Studio No sé si derras No sé si Que tire, 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 que y no dame sentimientos, mami lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te hay pendiente, todo el mal conmigo te lleva a la voz. Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con browser. Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, tígala, dale un lastigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave, ajá. Tú perdiste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Te duermes conmigo, te llevas a la hora. Tienes ganas de baby, pero tú eres una tila. Me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila. Vale, lobo te vigila, pero te andas con dos filas. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. Yo siempre más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Maca delencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no te más, dímelo. No sé si te aborrecía, hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver. Yo no te veo en el mismo jangueo. Me acuerdo aquella noche que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes alguien nuevo. Porque ya no te veo en el mismo jangueo. Me acuerdo aquella noche que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes alguien nuevo. Yeah, yeah, yeah. Baby, háblame claro, dime. Antes salías pa' tabajo conmigo lo finé. Ey, ahora di que eres de tu casa. Dime qué te pasa. Están pidiendo calles o jeans. Ese boli no tiene dueño. Llegaste de eso. Ya no sé cuál es tu empeño. Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño. Vamos a fumar. Prendemos un leño. Baby, hoy es tu día. Olvida las penas. Sal con tus amigas. Siéntete bien bueno. Y lo que tú querías. Sol, playa y arena. ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. No, no, no. No, 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 no.